Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Todos los colectivistas, los que ponen esa idea... ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Pero vos me clas... No, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿me entendés? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a un periodista que acosa a otro periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan. Todas esas aberraciones lo ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Hay algo bueno en todo esto. Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo. Somos superiores moralmente. Somos superiores estéticamente. Somos mejores en todo. Y les duele. Les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados. Los zurdos de mierda. Están desesperados. No.